Ra, 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 lo quito por verte a mi vela, cariñito mío. Mirando pa'l cielo supío que tengo una novia, señores, señores, que quita el sentido. Mirando pa'l cielo, coqueta y elegante, que no hay quien pase por su merita sin piropearle, con tanto y tanto arte, que está bonita hasta cuando la desprende al levante. Y me he enamorado, me he enamorado, yo me he enamorado de una gitanía, bendición del cielo que fue novia de un poeta marinero. Mirando pa'l cielo, la viva imagen de su madre, el rosadillo, y el pelo negro de su padre, el nazareno. Ceno, yo tengo seno, que me envenenan cuando gritan a los vientos que le dan la novia del mar. Tengo una novia, señores, que tan solo con mirarla va robando corazones.